De manera que a pesar de todo, usted no obedeció, ¿no? Lo siento, Huaco, pero no puedo faltar a la ley. Estaba estipulado en el testamento. ¿Qué testamento? Ni que nada. Usted hace lo que yo le mando. Así se lo ofrecía el gran jefe diente de lobo. Lo sé, pero no me era posible, ¿no? Los legítimos herederos del rancho del Palomar son ellos. Ellos. No y de la lengua, imbécil. ¿Ellos quién es? Los sobrinos de la esposa del señor Simpson. Tres mexicanos. ¿Mexicanos? Ah, entonces no hay peligro. Yo sé quién se entenderá con esos indios. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Cómo que puede ser? Usted lo verá. Aunque quién sabe si usted lo llega a ver. ¿Cómo se llaman los indios esos? Los hermanos Diablo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Juan, el menor, hace honor a su nombre Lo más importante para él, las mujeres, sobre todo si son rubias Julio, el hermano del medio Una flecha a Apache le destrozó el brazo derecho Ahora lleva el pensamiento puesto en el revólver y piensa mucho José, el mayor, temerario y valiente, piensa con los puños Y piensa muy bien Es para sus hermanos padre, madre, niñera y hasta la bandera Vámonos, ¿no? Bueno, ¿qué diablos les pasa, eh? Yo sé que tú te estás aguantando, José Por eso quieres que nos vayamos Antes de que nos consuma la tristeza Julio tiene razón, estamos tristes Yo estoy melancólico Es que no podemos irnos así nada más, José ¿No vamos a despedirnos, aunque sea en silencio, de todo esto que vamos a abandonar quizás para siempre? Sí, José Debemos despedirnos de este nuestro hermoso pueblo Repleto de bosques Y de huertos en flor Y de nuestra casa Donde transcurrió nuestra inocente niñez, nuestra hermosa juventud En medio de una paz maravillosa Rodeados siempre los tres de flores De pájaros Bueno Vamos a hacer un minuto de recogimiento Y absoluto silencio Vamos a hacer eso Muchas gracias Quiero Este es el día más feliz en la historia del pueblo de Santana. Lo haremos día de fiesta nacional. Por suscripción popular, les elegiremos una estatua en la plaza. Hombre, don Chón, no es para tanto. Amigos nuestros, nos vamos con el dolor en el corazón. Pero desgraciadamente, la vida nos ha obligado a tomar esta determinación. Sí saben, un tío nuestro pasó a mejor vida y nosotros también nos heredó. Bueno, nosotros no queríamos vacas y el destino dijo, el váquense. Y ahora tenemos muchas vacas. Odiábamos a los ricos, pero por nuestras malas cabezas, Dios nos castigó. Ahora somos muy ricos. Pero esto es lo nuestro. Les ofrecemos volver muy pronto. No, 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 sin lágrimas. Vamos a hacer una cosa. Cierren todos los ojos. Y cuando los abran, ya no estaremos aquí. Cerraditos los ojos. Cerraditos los ojos. Cerraditos los ojos. Cerraditos los ojos. ¿Verdad? Sí, José. Todos. No podemos quejarnos. Tenemos un verdadero amigo en cada habitante de este pueblo. Qué bonito es eso. ¿Y don Juan Tenorio? Siempre estaremos de luto hasta tu regreso. ¡Juan! ¿Qué cosa tendré que las despedazo? ¡Voy! 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 Ingrata pérgida dinámica insoluta Tú me estrujaste todito el corazón. Me perdona la intromisión, ¿no sería factible que nuestro consanguíneo secara en su afán por entonar tan desagradable en el OPA? Escúchame, pero yo creo que tú eres el causante de tan desagradable acontecimiento. ¿Y Omas por qué? Porque ese instrumento de tortuga fue una ládiva tuya. Generosa, pero funesta. Esta preciosa guitarra no es ningún instrumento de tortura, mi viejo. Además, sirve para acompañarme. Y ahora que somos ricos, vamos a estar todo el día. Salga lo que salgare, yo ahora te involucro. La batés todita, de mi ánimo estaciado. Y andabates creyendo. José. Que iría yo a matar. Pero fallote. José. Está hablando tu hermano, José. Perdona que interrumpa por un segundo tu melodía. Pues como les iba diciendo, mis queridos hermanos, fue un detalle muy gentil por parte de nuestro tío el haberse muerto, ¿verdad? ¿Cómo? No, perdón, quiero decir que fue muy gentil por parte de nuestro tío el habernos dejado sus vacas y su rancho. Eso sí. Pero yo decididamente de este lado del río no vivo. Mejor vendemos las vacas, vendemos el rancho y nos regresamos. Pero, ¿por qué? Yo no puedo faltar a la palabra de casamiento que le he dado a Esther. Mira, muchachito. Tú puedes hacerle el amor a quien te dé la gana. Es más, se lo has estado haciendo sin necesitar del consentimiento ni de este, ni del mío. Ya que las gallinas se cuiden solas. Pero de eso, a que este y yo permitamos que amarren a nuestro gallo. ¡Ah, nomás no! ¿Cómo quiere decir que me voy a quedar a vestir santos para siempre? No. ¡Sí! ¡Ah, no, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sí! Sí, ¿verdad? Tres, dos, uno, ¡ya! Las cinco en punto. ¡Hora de tomar el té! ¡Ah! ¿Eh? Hombre, ustedes son los famosos hermanitos diablos, ¿no? ¿Famosos? No, no, no muy famosos. Pero sí somos los hermanos diablo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué marchas! Pues estos, ¿qué saben, hombre? Los hermanos diablo, ¿verdad? Mi genérico es Juan. Mi patronímico es Julio. Yo nomás soy José. Sí. Y, ¿sabe? Ya estamos creyendo que somos muy famosos. Un tipo que estaba allá afuera también nos conocía. Sí. Por cierto, qué mal vestido, ¿verdad, Juanito? Me provocó náusea. Eh, sí, claro, sí. Es que, eh, el rancho de ustedes ahora provoca muchas envidias, ¿sabe usted? Eh, eh, ah, sí. Sí. No sabíamos. Hombre, pero qué bueno. A propósito, recibió unos papeles que le mandamos. Ah, sí, sí, señor, sí. Aquí los tengo. Eh, sí. Tenga la buena. Aquí los tengo. Ahora son ustedes los legítimos dueños del rancho del Palomar. Bueno, ustedes ya saben a quién pertenece la otra tercera parte, ¿verdad? Sí, 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 claro, por supuesto. Perdón, Juanito. Gracias. Eh, y dígame, señor notario, ¿no se ha sabido nada de...? No, nada. No, Julio. No, perdón. Solo una pregunta interrogativa, señor notario. ¿Existe la posibilidad de que podamos liquidar nuestro ganado bovino o, en su defecto, expender las parcelas de nuestra propiedad ranchística? No, no, desgraciadamente no, no. El rancho es indivisible. Eh, perdóneme. ¿Esa cosa quiere decir que no se puede ver? No, no, nada más. Indivisible. Ah, ja, ja. Eh, su tío sabía muy bien lo que hacía. Sí, él estaba seguro de que ustedes eran los únicos que podían impedir que el rancho cayese en manos de diente de lobo. ¿De lobo? ¿De diente de lobo? Sí. ¿Y quién es ese señor? Eh, el último, Apache Rebelde. Es un fanático que hará lo imposible por impedir que ustedes tomen posesión de su rancho. ¿Más por qué? Eh, porque en los terrenos en que se encuentra ubicado el rancho de ustedes, hay un manantial que los Pieles Rojas creen que es sagrado. Eh, Juanito. Permíteme hacer una consulta de carácter técnico. Eh, eh, señor notario. Esos terrenos legalmente son nuestros ahora. Sí. ¿El comandante militar de aquí no puede hacer nada? Ah, desde luego que sí, sí. Eh, pero diente de lobo es muy astuto. Vive con sus huestes en las montañas. Y ahora con las armas que le vende un desalmado, pues, se siente muy poderoso. ¿Y quién es el tipo ese que le vende las armas? Es un pistolero sin escrúpulo. Ha ganado mucho dinero traficando con diente de lobo. Perdón, un momentito. ¿No les dije que era mejor vivir del otro lado del río? ¿Cómo dice que se llama ese señor, don pistolero? Huaco Tyler. ¡Oh! ¡Oh! Es nomás un rozón. No tiene ninguna importancia. Estoy seguro que fue Huaco Tyler. Tengo una idea. ¿Por qué no vamos a ver a don diente de lobo a ver si nos compra el rancho y después nos vamos de aquí? Yo nomás decía. ¡No! 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 ¡Suscríbete a la casa! ¡Está en ella el morador! ¡Se puede pasar! ¿Qué deseas? No, no lo deseamos. Somos los nuevos dueños del rancho. ¡No lo deseamos! ¡No lo deseamos! Los hermanos diablos. Yo soy José. Mi patronínico es Juan. Mi apelativo es Julio. Ya no hablen así, por favor, ¿no? ¿Quién es usted? Yo soy el capataz Nick Adams. ¡Mucho gusto! ¿Y los demás? No hay nadie, señor. Yo soy el único que queda en el rancho. ¿Cómo que el único? ¿Y el resto? Se fueron, señor. Cuando se robaron el ganado y mataron a uno de ellos, los demás vaqueros no quisieron quedarse un solo día más. ¿Cómo se robaron el ganado? ¿Las vacas? ¿Mis vacas? ¿Quién fue? ¡Guapo Taylor! ¡Vaya, mamá! ¿Quién habló? ¿Y usted quién es? Yo soy Roana Simpson. Ustedes son mis primos. ¿Primos? Soy hija de James Simpson y de María Andrade. Ah, la dueña de la otra tercera parte. Sí. Bendito sea Dios que llegaron ustedes. Ya no soporto más esto. Vivir en el monte, escondidas. Si no hubiera sido por mi fiel niño. A ver, a ver, límite. Siéntate. Ahora cuéntanos despacio. El jefe indio, límite de lobo, ha mandado varias veces a su secuaza. A ese hombre terrible llamado Guacotelo. A que trate de sacarme por la fuerza del rancho. Por eso me escondí en una de las cuevas que solamente Nick y yo conocemos. Esperaba únicamente que ustedes llegaran. Bueno, pero ¿y las vacas? ¿De veras se llevaron nuestras vacas? Sí. Eso lo hizo Guaco por su cuenta. A los indios no les interesa el ganado. No, 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 eso sí que no. Las vacas tienen que estar en su lugar y su lugar es aquí. ¿O que no? Pero ustedes no conocen a Guaco, los mataría. Tú tampoco conoces a tus primos. No. Dígame, Nick, ¿podría usted decirnos dónde las escondieron? Las tienen escondidas en el cañón del zopilote. ¿Nos puede llevar? Sí. Bueno, yo creo que ya es hora de irle a hacer una visita a las señoras vacas. Pero nos cambiamos de ropa, esto es muy elegante, ¿no? Sí, se mancha. Tienes razón. ¿Dónde están las habitaciones? Allá. Yo los llevo. Ahí, miren. Ahí, miren. Gracias, Nick. Regrese con la señorita. Si para la noche no hemos vuelto, esta guitarra es suya. Gracias. Son ustedes muy valientes. Que Dios los protege. Son muchas las vaquitas, ¿no? Ahí. Bueno, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, patrón. Buena suerte, mamá. Bienvenido. ¿Qué quieren? Vamos para San Blas, pero creo que andamos perdidos, ¿que no? Muy perdidos. Este no es el camino. ¿Ah, no? Debían haberse cedido por ahí. Por aquí es muy peligroso viajar. Así es que ya se van yendo por donde vinieron. Bueno, pero por lo menos déjenos descansar un ratito. ¿No tendría algo que darnos de comer? Naturalmente se lo pagaríamos muy bien. Jack, los señores quieren algo de comer. Perdonen la brusquedad, pero ustedes saben, no se puede uno fiar. Un trago no les caería mal, ¿eh? Nunca cae mal. Es del bueno. Claro. ¿Ven un cinco que no? No, mejor después le pagamos todo junto. Ah, todo junto. Está bueno. Está bueno. Se lo dije. Apúntale un diez mejor, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Ah, todo junto. ¡Gracias! No se muevan. Es mejor que se estén quietecitos. O les abrimos unos agujeritos en la barriga para que se les salga el café. Y se van a ver muy feos. Ya no tarda nada. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? No pasa nada, hombre, ¿qué no? Solamente queremos nuestras vacas. Esto lo van a pagar muy caro. Ay, mire, 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 no sea malo. Muchas gracias por la comida. Estaba todo muy bueno. No, 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 no todo. Al café le faltaba azúcar. Mucha azúcar. Mucha azúcar. Con esto han firmado su sentencia de muerte. Cuando Huaco se entere... Cuando Huaco se entere, dígale que nosotros somos muy amigos de las vacas. Íntimos. Sobre todo de nuestras vacas. Eso es de nuestras vacas. Eso es de mis vacas. Amárralos para que se porten como niños buenos. Vamos. Sí, quédale para allá. Arrímense, ¿no? Hálele para acá usted. Hálele. Hálelele. Hay como buenos niñitos. Eh... Uy, no se mueve. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, manito, muy bien. Muy bien, manito. Una explosión más, una explosión menos. ¡Ah! Míralas todas. ¿Cómo cuántas son? Pues suma las patas y divídelas entre cuatro, güey. ¡Me devuelve mi guitarra! No es posible. ¡Y el grado! Todos los forrales. Menos esta vaca que ya me quiere. Y esta que me quiere a mí. Bueno, yo creo que un pañito no nos caería mal, ¿verdad? Pues yo creo que no, ¿verdad? Vamos. Vamos. ¡Voy! No tardamos, primita. Nomás compramos tu vestido y el alambre para la cerca y nos regresamos volados. Y yo insisto en que deberías venir con nosotros. Así podrás escoger personalmente tu vestido. Pero qué idiota eres. ¿Cómo vas a ponerla estando las cosas como están? Entonces, con permiso, voy a tomar el... 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 la medida de su talle para que no me falle. Me parece increíble, ¿verdad? Ahí te encargo mi vaquita, ¿eh? Café. Deténmela tantito. No, 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 no le muevas, me la engordas. Pásenmela. No, son muy buenos, pero sus caballos necesitan descansar. No, son muy buenos, pero sus caballos necesitan descansar. y yo te pago a ti. Murriolá, la testorita, de mi ánimo le estás soñado. Yo andabas creyendo. Ya, párale, la musicita, mano. Vas a entrar cantando a la cantina y te van a confundir con un cancionerillo. Mira, para que veas que no soy discolo, te propongo un negocio. ¿Cuál? Te doy esta preciosa guitarra si me pagas todo lo que me pueda comer. Hecho, hecho, hecho. Oye, Chato. Mira, ¿a ti te gusta la música? Claro, pues no. Te la regalo, es tuya. ¿Vas a regalar mi guitarra, gusano? Ya la regalé. ¿Tú quieres seguir viviendo? ¿Eh? ¿Me devuelves esto que es mío? Sí, 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 patrón. Nunca te abandonaré. No es bueno beber, compañero. Surprisas. Ya te he dicho que no le faltes al respeto a tu hermano mayor. Ya te he dicho que es falta de educación. Me ver con el sombrero puesto. Payaso este. Era nuevo. Ah, perdóname. No le tiré al sombrero, le tiré a bajito. Tráigame un pollo de este tamaño. Asado. Tengo hambre. Me lo voy a comer de tres bocados. ¿Qué tipo más hablador? Me gustaría verlo. ¿Qué? ¿No me oyó? Soy surdo. Sí, señor. Mi hermanito el grande es sordo de nacimiento. Pero yo lo represento. Cobra 300 dólares por comerse un pollo delante de un payaso como usted. ¿Quién llora? A mí nadie me llama payaso. Sí, señor. Usted es un payaso. Además, no le han enseñado a vestirse. Por ejemplo, su cartuchera no hace juego con su chaleco. No hace juego. Venga, le invitamos una copa. No. No, no. No me hagas caso. Está usted muy elegante. Dos whiskeys. Un whisky para el señor y un vaso de leche para mí. Bueno, ya no llores, ¿eh? Le asustó mucho el gorila ese, ¿verdad? Toma, pero ya no llores. ¿Y ahora por qué lloras? ¡Lloro! ¿Tú qué? ¡Lloro! ¿Dónde la tiró el gorila ese? ¡Lloro! Espera, yo te la traigo. Muy buenas. ¿Se le ha perdido algo? Sí, fíjese. ¿Qué cosa? Una gorrita. ¿Una gorrita? Sí, la tiró mi hermano grande por ahí. Ya está usted bastante grandecito para usar gorrita. Sí. ¡No se me acerque! ¡No se me acerque! No, ya no me acerco. Pero, ¿sabe? La gorrita es de un niño que está llorando allá afuera y... Y yo le ofrecí llevársela. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y por qué no entró por la puerta? De verdad, de verdad, es que no se me ocurrió. Usted es forastero, ¿verdad? Nunca lo había visto. No, no soy forastero. Soy uno de los nuevos dueños del rancho de Salomar. Entonces, ¿usted es uno de los hermanos diablos? Señorita, ya estoy creyendo que de verdad somos muy famosos. Pues yo no les envidio nada a lo de la herencia. ¿Por qué? Ustedes deben de saberlo. Diente de lobo. Diente de lobo le hace los mandados a mi hermano, José. Y sin propina. Sírvenos unos, diablo. ¿Unos qué? ¡Diablo! Pues explícale. Ah. Medio vaso de whisky. Medio vaso de ginebra. Medio vaso de rom. Y medio de alcohol, pero de reverbero. ¿A todo? ¿Le echas esto? Para que le dé sabor. Oiga, pero hay alguien que pueda beberse eso. Mi hermano se toma ocho diarios. El otro se toma quince. Pero el más borracho de la casa soy yo. Yo tomo leche. Yo se lo pongo después. Tú no sabes. Pero... ¿No saben lo de diente de lobo? Nosotros estamos enterados de todo. De Guaco, Taylor. ¿Saben tan bien? Y dale con Don Guaco. Ya me está entrando curiosidad por conocer a ese señor, ¿eh? Si quiere, yo puedo presentárselo. ¿Ah, sí? Es mi futuro esposo. Caray, pues... De veras que envidio al Don Guaco ese. Salga inmediatamente de mi casa. Señorita, no quise ofenderla. Perdón. Ya me voy. Le ruego que me perdone si la ofendí. No fue mi intención. ¿No quieres salir por la puerta? De veras, ¿verdad? ¿Ya vieron quiénes están ahí? No. ¿Quiénes? Los nuevos dueños del Palomar. Los que se burlaron de los otros. Los que nos robaron el ganado. No, pues hay que... Calma, calma. Vamos a jugar con ellos. Viera que esto sirve para dar fuerza. ¿Sí? Pues las van a necesitar. Salud. Salud. ¿Terminaron? Ya casi. Pues prepárense a recibir la mayor paliza de su vida. ¿Tú crees que les guste la pierna a los señores? Pues ofréceles. No, quieto, mister. Nada de plomo. Con las manos, lo que quieran. Ahora van a ver cómo el coctelito sí sirve. Pero les advierto que la última vez que mi hermanito se tomó un diablo de esos se peleó contra catorce. Que en paz descansen. ¿Y ahora qué te pasa? ¡Mi gorrita! Se me olvidó. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Otra vez? Es usted un atrevido. Sabe, es que se me olvidó la gorrita. No abra los ojos hasta que yo le diga. ¿Cuál? ¿Ya? No, todavía no. No me gusta hablar con los ojos cerrados. Mejor deme la gorrita y me voy. ¡Ya puede abrirlos! ¡Caray! Yo no sé si está usted mejor así o como estaba antes. La verdad, me da mucha envidia, don Juanjo. Salga de esta casa. Bueno, ¿y la gorrita? Aquí está. Démela. Venga por ella. Señorita, ¿no podría esconder la gorrita para que yo vuelva otra vez? Por la puerta. Siempre se me olvida. Sabe, no puedo esconder la gorrita para que yo, no puedo esconder el piso. No puedo esconder la gorrita para cuando me quedara. No puedo esconderla. No puedo esconderlo. No puedo esconderlo. Conoco a la gorrita para que yo entre ella, no puedo esconderlo. Julio, qué bueno que llegaste. Este tipo está muy duro. La estamos viendo muy fea. ¿Fea? Es la mujer más divina del mundo. En la puerta de su casa voy a poner un letrero de seis palabras que diga. Por aquí se sube al cielo. Qué bueno que llegaste. Ahora ya somos tres. Ay, hermano. Hermano mío, sin el menor sonrojo, yo he visto sin que te asombre cómo estaba escrito mi nombre en la niña de sus ojos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No sé. Figúrense qué hermosas hubieran sido las horas de mi vida. Vivir con ella bajo el mismo techo. Los dos unidos para siempre. Y amándonos siempre los dos. Este es el mío. Este es el mío. Ahora, ¿cuál es el tuyo y cuál es el mío? No sé. ¿Qué se trae Julio? Pues vamos a preguntarle. Pero comprendo que en sus ojos no me he de ver nunca. ¡Nunca! ¿Qué te pasa, Julio? Pero no se han dado cuenta. No. He conocido a una mujer. ¿A una fulana? No es ninguna fulana. ¿A una mengana? Tampoco es mengana. Es la mujer más divina que existe en el mundo. José, José, y todo te lo debo a ti, mi hermano. Si no hubiera sido por tu bendita guitarra. Juan, se nos está volteando. ¿Y te casas pronto? No. Desgraciadamente no. Fíjate que está comprometida. Se casa con Huaco Taylor. Señor don Huaco Taylor para usted. ¿Don Huaco Taylor para mí? ¿Y para mis hermanitos no? No, también, también. Con que los hermanos diablo, ¿no? Ya es la segunda vez que lo pregunta. Con que Huaco Taylor, ¿no? Tenía muchas ganas de conocerlo, don Huaco. Si supiera por qué. ¿Saben? Empieza a no gustarme sus caras. Pues lo sentimos por usted porque siempre las traemos puestas. Sí, este, y a nosotros no nos gusta la de usted. Nos gusta mucho más la de este. ¿Lo ves, Huaco? ¡Acabemos de una vez! Hay tiempo, hombre. ¿Qué no ves que estoy hablando en un tono cordial? Claro, con esas pistolitas en las manos. ¿No se han enterado del ganado que le robaron a este... ...que cuidaba ahí en el cañón del sopilote? Lo robaron. No. Si te digo que de este lado hay mucho ratero. Mucho. De manera que fueron ustedes, ¿no? ¿De qué está hablando este señor? ¿No lo saben? No. Van a devolver ahora mismo las vacas del sitio donde se las llevaron. ¿Mis vacas? Ya dije. No, pero es que da la casualidad de que aquí estamos hablando muy cordialmente... ...y estamos muy a gusto. Y además, ni usted, ni su amiguito don Diente de Perro... ...de Lobo. Ah, Lobo. Ni usted, ni su amiguito don Diente de Lobo... ...nos van a correr de aquí. ¿No creen que ya va siendo tiempo de acabar con el patillas de cochero este? Yo creo que sí. No. No. Por la espalda, no. Que te acostumbré, ¿verdad? Muchachitos estos. ¿Tú crees que le quede bien? ¿No estará chico? Pues si no, se lo mandamos a ganar, ¿tú no? Te maté, ¿verdad? Ahora que te veo con ese vestido... ...¿cómo se verá ella con uno así? La próxima vez que venga al pueblo le voy a comprar uno a mi huaca. ¿Un vestido para una vaca? A mi huaca, ¿no ves que es la novia de huaco? ¿Qué? Bueno, ya ustedes me están cansando la paciencia. ¿No pueden hablar más que de viejas? Vámonos para el rancho, que es donde deben estar. Pero ya. Diente de lobo, juró en la montaña de los grandes espíritus. Y lo cumplirá. Esos hombres harán hoy viaje, no tiene regreso. Mi hijo alce veloz y cargarse de ello. Miren. ¿No que donde Diente de Lobo nos hacía los mandados? Pues yo creo que no nos quedamos para averiguarlo. Píquenle. Miren. 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 Me disgustaría mucho que Roana no estrenara su vestido nuevo. Pues si nos quedamos aquí no lo va a estrenar nunca. Pues nomás el tiempo suficiente para que desaparezcan los emplumados esos. Bueno, yo creo que ya está bueno. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Si nos agarran estos, nos vamos a ver muy mal sin nuestras cabelleras. Hay que llegar al rancho cuanto antes. Entraremos por la puerta de atrás. ¡Vamos! 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 Comandante, ¿por qué no le entregamos el niño a su papá? De ninguna manera. Es el único rehén que tenemos. Comprendo que estamos en una situación muy difícil. Entonces permítanos ir a hablar con Diente de Lobo. No sabe usted lo que está diciendo. Los mataría antes de pronunciar una sola palabra. Diente de Lobo ha exigido al comandante. Que alce veloz. Y esos tres mexicanos que se atrevieron a llevarlo prisionero al fuerte. Que sean entregados. Jefe cara pálida se ha negado. Por la fuerza sacaremos a mi hijo. Y esos tres perros. Mi comandante. ¿Y cuándo llega el regimiento? Mañana por la mañana debe estar aquí. Si yo pudiera mandar un aviso al capitán Jones. Pero no, desgraciadamente, necesito a cada uno de mis hombres. ¿Y si fuera alguno de nosotros? No daría un centavo por la vida del que fuera. Diente de Lobo los odia a muerte. Y en cuanto lo viera salir del fuerte, lo apresaría y... Permítame hablar con usted a solas. ¿Y este qué se trae? Comandante, yo podría ir a buscar al capitán Jones. ¿No hay alguna forma de salir del fuerte sin ser visto? Por la parte de atrás del fuerte pasa un río. Pero tendría usted que cruzarlo a nada. Lo cruzo. Haré lo que sea necesario. Está decidido. Yo voy a ir a decirle al capitán Jones que lo necesitamos aquí. ¿Pero por qué tú? Siempre te gusta hacerte el héroe. José. Cuídate, hermano. No te preocupes. Buena suerte, viejito. Cuando vuelva, quiero verte con ese vestido. No estaré tranquilo a tu mujer. Vamos hasta que regrese. Vámonos, guaco. No tenemos por qué arriesgarnos. ¿Arriesgarnos? ¡Claro que no! Esperaremos a que estos cerdos ataquen. Me encantaría ver flotar en el aire las hermosas cabelleras de los hermanos Diablo. ¿Y si Diente de Lobo quiere que ataquemos con él? Va a estar fácil. Sería gracioso que yo, guaco Taylor, arriesgara mi vida por salvar a su cochino hijo. ¡Ahí se va! ¡No! ¡Acabaré con tu maldita raza! Lo que yo temía. Lo que yo temía. Ahí viene ya nuestro amigo. Adentro, primita. Y usted, Nick, cuídemela muy bien. ¡No! 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 El primero en la frente. Tenemos visita. Veníamos. Buen blanco. Buen indio. Esto se está poniendo muy feo. Me va a doler mucho no ver a José otra vez, madre. Mi modo, hermano. Vámonos adentro. ¡Somos muchos! ¡No! 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 No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.